Con el objetivo de mejorar el crecimiento de los trabajadores, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún entregó este viernes 118 de los 3.000 certificados de competencia laboral, lo que representa un gran avance en el apoyo a los trabajadores para que puedan acceder a mejores oportunidades. La capacitación siempre ha sido algo que distingue a la organización durante muchos años y obviamente lo hemos ido profesionalizando. ¿De qué manera? Buscando cada vez que sean documentos más oficiales y que les permita ese crecimiento a cada uno. Hoy, este de certificación en competencia laboral es un documento que emite la Secretaría de Educación Pública. Esa importancia tiene y nos está dando oportunidad de que en los contratos colectivos empecemos a meter las categorías certificadas con un incentivo económico que les da oportunidad de tener salarios incluso un poquito más altos. El día de hoy entregamos 118 nada más. 118 de 3.000 que tenemos. ¿Por qué solo 118? Porque la estructura de la cruz está dividida en 12 coordinaciones. Cada una de estas coordinaciones tiene un pool de empresas y cada uno de ellos tiene los de su pool. Y cada uno quiere traer a su estructura como delegados. Los que hoy vinieron son de una coordinación, es la coordinación 4. Los que vinieron son delegados de esa coordinación junto con los empresarios que participaron en esta certificación. Y esto se va a repetir otras 11 veces. No hay costo, que eso es otra. Cuando la certificación empieza muchos años atrás, tenía costos muy elevados porque se lo habían dado a la iniciativa privada, a falta de una capacidad económica de la Secretaría del Trabajo. Se lo dan a la Secretaría de Educación Pública y eso hace que el costo caiga, pero aún así con un pequeño costo. Gracias a las negociaciones de los contratos colectivos, convencimos a los empresarios de que la capacitación es una responsabilidad de ellos como empresarios. Así lo reza la ley, pero que en este caso queríamos que esa capacitación, parte de su presupuesto que tienen, lo transfirieran a una cláusula para certificar trabajadores. Y es lo que estamos haciendo. Por último, se resaltó que la capacitación se está iniciando con cada una de las empresas con las que se trabaja en conjunto y por el bien de los trabajadores sindicalizados croquistas, por lo que es fundamental seguir brindando herramientas para dar servicios de mejor calidad e impulsar a los trabajadores. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silio Fernández.